Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos las células secretoras de la adenohipófisis. Cuando estamos viendo cortes histológicos de glándula pituitaria o hipófisis, vamos a encontrar dos secciones muy características. Una sección que estamos observando aquí, del lado izquierdo de esta, la manilla virtual de la colección de la Universidad de Michigan, que tiene características propias de tejido nervioso y que va a corresponder a la neurohipófisis. Y un tejido, acá del lado derecho, donde si nos acercamos, vamos a observar estos cúmulos o buidales de células que van a constituir en su conjunto el tejido de la adenohipófisis. Este es nuestro tejido de interés. Ahora, cuando estamos observando este tejido y lo estamos diagnosticando con hematoxilina eosina, vamos a encontrar tres tipos de células, las cuales se van a diferenciar por la coloración que van a presentar sus citoplasmas. A grandes rasgos, vamos a tener estas células de tensión muy rojiza, que van a ser las células acidófilas y que van a ocupar la mayor parte del volumen de las células secretoras de la adenohipófisis. También vamos a tener estas células con una tensión citoplasmática más oscura, como esta grande que está aquí abajo, o esta, o esta de aquí, que van a ser células vasófilas. Finalmente, vamos a tener un conjunto de células secretoras también con el citoplasma de una tonalidad rosada muy pálida, como esta, o como esta tonalidad muy, muy clarita, que van a ser células llamadas cromófobas, justamente porque no tienen una afinidad fuerte de tensión. Las células acidófilas, que son la mayoría que se encuentran en esta sección de adenohipófisis, van a ser responsables de secretar dos hormonas. Una es la prolactina. La prolactina que está responsabilizada principalmente del desarrollo y maduración de los lóbulos secretores en las glándulas mamarias y del estímulo de los alveolos secretores de las mismas glándulas para la producción de leche cuando alguna hembra se encuentre en posparto. También algunas de las células acidófilas van a secretar hormona de crecimiento, también conocida como somatotropina. La hormona de crecimiento va a estimular el crecimiento en las placas epificiarias de nuestros huesos largos, justamente estimulando el crecimiento de la longitud del hueso como estructura anatómica. También va a regular el crecimiento y el desarrollo de nuevo músculo estriado esquelético y en general también va a promover la mitosis del organismo, haciendo que nuestro cuerpo crezca en número de células. Las células vasófilas, que son estas que se encuentran aquí con un citoplasma más oscuro y que en algunos textos nos recomiendan que observemos que también pueden presentar tamaños más grandes, mayores que los de las células acidófilas, aunque no siempre se alcanza a apreciar esta diferencia de tamaño en cada uno de los cortes histológicos, estas células vasófilas van a ser las responsables de la producción de hormonas que funcionan como factores estimulantes de otras glándulas endocrinas. Los factores estimulantes más relevantes producidos por las células vasófilas van a ser cuatro. Van a producir la hormona folículo estimulante o FSH, la hormona luteinizante o LH, la hormona tiroide estimulante o TSH, y la hormona adrenocorticotrópica o ACTH. La hormona folículo estimulante va a estimular el crecimiento de los folículos ováricos, generando la maduración y la formación final de los folículos terciarios, esto en los ovarios de las hembras, mientras que en los machos va a promover el desarrollo de la espermatogénesis y la actividad de las células de Sertoli. La hormona luteinizante también producida por estas células vasófilas, vamos a buscar, seguramente acá vamos a encontrar más células vasófilas como estas dos. La hormona luteinizante producida por estas células va a terminar de estimular la formación del cuerpo lúteo y finalmente la ovulación en el ovario, y también va a estimular en las gónadas la producción de testosterona y progesterona. La hormona tiroide estimulante producida por las células vasófilas, vamos a buscar un campo donde aparezcan más células vasófilas, que damos que iban a verse con este citoplasma de una tonalidad más oscura. La hormona tiroide estimulante va a estimular a las células foliculares de los folículos tiroideos, justamente para la producción de hormonas T3 y T4, que son la tiroxina y la trillodotironina. Finalmente, vamos a localizar algún otro sitio donde haya más células vasófilas, como este grupo que se encuentra aquí. Finalmente, la hormona ACTH u hormona adrenocorticotrópica, va a estimular a las tres regiones o a las tres zonas de la glándula suprarrenal, a la zona glomerular, a la zona fasciculada y a la zona reticulada, para la producción de sus respectivas hormonas. Las células cromófobas, estas que tienen una tensión muy pálida en el citoplasma, algunos autores nos las presentan como células de actividad reducida o en reposo. Algunos autores, especialmente en referencias más viejas, comentan que no se conoce alguna secreción en particular directamente sobre el cuerpo producida de estas células cromófobas. Y en algunas ocasiones también vamos a leer que las células cromófobas, también en algunas referencias vamos a encontrar que autores presentan a las células cromófobas como células acidófilas que han liberado todos sus gránulos de secreción, o sea, todas las hormonas que estaban aquí adentro en su citoplasma y que producen esta coloración acidófila y que cuando se encuentran completamente vacías, toman esta morfología de células cromófobas. En otra tensión, igual de adenohipófisis, vamos a tener que toda la glándula pituitaria está dividida de nuevo en dos zonas. Esta zona que si nos acercamos va a semejar mucho a tejido nervioso, porque es tejido nervioso, esta es la neurohipófisis. Aquí vamos a observar incluso muy bien definidos algunos de los vasos sanguíneos o capilares sanguíneos que se encuentran adentro de este tejido de la neurohipófisis. Y del lado derecho vamos a tener de nuevo estas células epitelioides formando estos cúmulos ovoidales de células. Algunos autores mencionan que las células de la adenohipófisis están formando cordones, pero yo creo que las puedes definir mejor o las puedes identificar y recordar mejor por estas zonas ovoidales definidas y rodeadas por tejido conjuntivo. Con esta técnica de tinción estamos observando de nuevo células con citoplasma eosinófilo, esas van a ser las células acidófilas, células con citoplasma muy vasófilo, que va a corresponder justamente con estas células vasófilas, y vamos a tener células donde los citoplasmas no van a tener una coloración muy intensa, como en este caso, y vamos a identificar a esta célula como célula cromófoba, así como a esta que se encuentra señalada por el apuntador. De nuevo, las células acidófilas van a producir prolactina y hormona de crecimiento o somatotropina. A la prolactina también la vas a leer como PL, en su abreviación en inglés, y a la somatotropina u hormona del crecimiento como GH. Las células vasófilas, estas que van a tener una coloración morada y una tonalidad más oscura, más intensa, van a producir la hormona folículo estimulante, FSH, la tirotropina u hormona tiroides estimulante, TSH, también van a producir la hormona luteinizante, LH, y la hormona adrenocorticotrópica o ACTH. Si exploramos un corte de adenohipófisis, vamos a observar zonas donde van a dominar las células acidófilas, con alguna célula cromófoba por aquí, o algunas células cromófobas por acá. Va a haber otras zonas donde van a dominar las células acidófilas. Aquí hay también algunas células cromófobas mezcladas entre células vasófilas. Aquí tenemos una zona donde hay muchas células acidófilas arriba, y aquí abajo hay un cúmulo de células principalmente vasófilas. Y conforme nos vayamos moviendo en diferentes secciones, vamos a ver cómo, aunque la ubicación de las células secretoras del adenohipófisis no está regionalizada, si notamos que la mayor parte de estos cúmulos o cordones celulares, aquí parecen más cúmulos, van a estar constituidos por células acidófilas. Quizá acá adentro tenemos alguna célula cromófoba mezclada entre células vasófilas. Con hematoxilina, bueno, aquí como es una técnica tricrómica, el tejido conjuntivo va a estar de color azulado. Mientras que hematoxilina eosina, como estábamos viendo antes, también vamos a notar lo mismo, estos cúmulos rodeados por fibras de colágeno, principalmente vamos a observar grandes grupos de células acidófilas, algunas regiones con células cromófobas, y en este caso, en este campo que estamos observando, vamos a tener una y quizá dos, aquí una región donde va a haber un mayor número de células vasófilas. Si exploramos, vamos a ver una mayor cantidad de células acidófilas, aunque no podemos descartar que en campos específicos vayan a ser más abundantes las células vasófilas. Esto es todo para este vídeo. Si quieres aprender más de este u otros contenidos, deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenido de histología animal, suscríbanse a este canal y a nuestra página de Facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos directamente, tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon. Continúen repasando, estudien de otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio. Nos vemos luego.